La otra parte importante aquí es que toda la gente existe también y es el cambio político. Nada más que el cambio del cambio político, este procedimiento inicia en el Congreso y en el Congreso. La otra parte importante es que los diputados, también por mayoría de las diputadas, con ser el juicio político contra el fiscal, quieren que sean distribuidos. Y el que determina, tiene razón los diputados, que es una sala tribunal, que se llama sala constitucional, que, de moda tenemos, que el actual presidente tribunal radique en esa sala a magistrados que pudieran dictar, favoreciendo la posición del fiscal. Entonces, tenemos que ser cautos, que podemos coordinar los diputados que han causado en quitar pieza. ¿Qué estamos haciendo? Aceleramos, pues, la elección de magistrados, para que quitan mayores opiniones en los diputados tribunales sobre el proceder, sobre el futuro proceder de la sala constitucional. Entonces, también ustedes ya sabrán que el servidor convocó absolutamente a que se decidieran los magistrados, y los aspirantes a magistrados que se decidieran. Gracias. 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 Gracias.